¡Hola! No sé lo que decir Sólo cuánto te amo Siento todo por mi ser En la altura como Cuánto pasó tu labio Cuánto te quiero Cuánto me amo Mi sentimiento de tu granelo Tuve a mí El trabajo Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Tu para mí Quiero sentirse Tu paz son para mí Ningún la llena Tizón a ella también ¡Hola! 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 ¡Hola!